Saludos, bienvenidos y bienvenidas a esta píldora formativa. Bueno, esta píldora formativa lo que quiere es facilitar el diálogo e iniciarlo, así como abrir una serie de debates para que después cojamos y reflexionemos para contestar una pregunta. ¿En qué momento se encuentra la humanidad en este comienzo del siglo XXI? Ahí te quedas. Esa es la pregunta. Yo te voy a dar algunas consideraciones, pero has de ser tú quien concretamente, con las consideraciones que yo te doy, te haga un poquito pensar y tú después puedas sumar las que yo te doy otras consideraciones que tú entiendas interesantes para definir en qué momento tú te encuentras, la sociedad se encuentra, el mundo se encuentra en este comienzo del siglo XXI. Bueno, pues ante esa pregunta hay muchos expertos que dicen que este momento de la historia, este momento de la humanidad, estamos en entornos bucas. ¿Y qué son esos entornos bucas? Son entornos volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos. Y me diga, ¿verdad? Digo, Bernardo, que aquí esto de incierto es una U, una U, una I. Es que el término viene del inglés, viene del mundo anglosajón y viene del mundo de la gestión, la gestión de recursos humanos, ¿no? del management. Y entonces, la U es incierto, pero en el incierto inglés que es uncertainty, pero lo he sacado de ese mundo, del mundo de la gestión, del mundo del management. Pero realmente este concepto no aparece bien. Como en muchas ocasiones los conceptos más importantes vienen de un entorno que suele ser militar. Porque es un entorno que siempre está en la vanguardia de las tendencias, de cómo trabajar el equipo, de muchas innovaciones, ¿no? Entonces, esto pasó en la guerra de Afganistán, donde los militares daban instrucciones y veían el terreno con unas características determinadas. Y el día siguiente iban y observaban que dicen, contra, este terreno es totalmente distinto al anterior. Era un terreno cambiante. Era un terreno incierto. Era un terreno volátil por lo del tema de los vientos, las dudas y las arenas. Era ambivo. Concretamente a mí me gusta escribir la palabra buca. y poner la c con doble, con negrita. ¿Por qué? Porque la c no significa solo cambiante, sino también en muchas ocasiones complejo. Por eso cuando yo escribo buca, la c la escribo con negrita. Para que se vea que ahí hay dos c. Cambiante y complejo. Bueno, pues esa puede ser una definición en qué momento nos encontramos en este comienzo del siglo XXI, en qué momento se encuentra la humanidad. Pero me gustaría continuar contigo aportándote básicamente dos ideas para mí muy importantes. Para entender en qué momento se encuentra la humanidad en este siglo XXI. Esas dos ideas, una va a ser en qué momento se encuentra la humanidad en la transmisión del conocimiento. Y otra idea es en qué momento se encuentra la humanidad a la hora de ganarse los garbanzos. O sea, a la hora de su sustento. A la hora de las personas trabajar y ganar para la familia su sustento. Esas son las dos líneas que utilizaré para explicar en qué momento se encuentra la humanidad. Y haré una rápida pasada por toda la evolución de la humanidad para llegar hasta este comienzo del siglo XXI. Sin más, comienzo con la primera. ¿Cómo se ha ido transmitiendo conocimientos? Pues el conocimiento inicialmente nuestros ancestros que lo que hacían, pues pintaban en las paredes. O para decorar, o para reflexionar, o para considerar. Pero plasmaban, hacían visual thinking, pensamiento visual. Trasladaban en las cuevas pintadas de cómo estaban los vicentes, cómo se realizaban, cómo estaban las personas, cómo se colocaban. Eso puede ser una manera de transmitir el conocimiento. Después, en otro momento de la historia, esa transmisión del conocimiento se hizo a través del barro, de la piedra, del papiro. Hubo otro momento en que se dio un paso. Un paso cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque se generó completamente el mundo de la imprenta. Y esta nueva realidad, aunque bien fue Gutenberg a quien se le afirma que es el inventor de la imprenta, que la imprenta fue puesta en valor mucho antes por los orientales. Pero concretamente, al tener simbología muy peculiar, pues no se pudo desarrollar porque tenía una tipografía muy peculiar y hacía que la cosa fuera más compleja. Sin embargo, con Gutenberg, con la invención de la imprenta, lo que hizo fue empezarse a democratizar todo el conocimiento que había sobre los clásicos y sobre la gente antigua. Y se empezó a poder difundir a nivel global. Esa época a nivel global era limitada. Pero permitía concretamente ir más allá que el barro, la piedra, los papiros, las pinturas, etc. Los manuscritos. Era mucho más ágil, mucho más rápido y permitía divulgarlo mucho más. Pero esto no queda ahí. Ahí, cualitativamente, van mejorando todos los métodos. Y llega este siglo XXI, este final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, donde pega un boom todo lo que es la digitalización. Todo el material empieza a digitalizarse. Muchos de ustedes, a lo mejor ninguno, ha conocido lo que es una máquina de escribir. Yo tuve la oportunidad de tener una y tener la necesidad de aprender a escribir a máquina, ¿no? Iba pulsando un ángulo y me iba saliendo el texto. De hecho, mi proyecto de fin de carrera lo hice en una máquina de escribir que, por suerte, no tenía que ir una a una, sino que me permitía escribir dos líneas y después le daba una teclita. Antes, leía las dos líneas y, si estaba correcta, le daba la teclita y me imprimía esas dos líneas. Hoy en día es impensable eso de las dos líneas. Hoy en día yo escribo un ordenador, escribo digital, mando correos, ya no solo intercambio fichero, sino que ya subo las cosas a la nube y las cuelgo a la nube para que cualquier persona las pueda visualizar. Y ahora el medio de comunicación ya no solo es escrito, sino que es por vídeo. Por eso estoy utilizando este vídeo. En YouTube hay infinidad de vídeos que explican casi todo. Es fantástico. Estamos en una sociedad del conocimiento digital en red 4.6. Así es como la titulada. Mucha gente, hay otros autores que hablan sociedad líquida, sociedad del conocimiento, sociedad de información. Todo ese tipo de definiciones las comparto también. Pero me he querido quedar con esta, que a mi entender aglutina de una forma sintética y global en qué sociedad nos encontramos. Que equivale a un paradigma casi, 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 y lo dejo para luego, de cambio de era, que luego comento. Entonces, esto es con relación al tema de la transmisión del conocimiento. Cómo se ha ido evolucionando. Culpestre, barro, imprenta y ahora todo digital. Y ahora vamos a intentar darnos un paso para intentar entender en qué momento de la historia nos encontramos. Esa sería una línea de argumentación que yo tenía, que es concretamente cómo se gana la vida a las personas en este siglo XXI. Y para eso, vamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia y ver desde el punto 1 hasta el punto actual, cómo son los principales hitos donde las personas han ido a trabajar y han conseguido unos beneficios para poder sustentar a sus familias. Nos remontamos concretamente a los primeros tiempos de la humanidad y de esos primeros tiempos, la humanidad.